Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del 8 de Oroz y el 3 de Copas, en el Tarot. El 8 de Oroz representa el trabajo duro, la dedicación y el enfoque en el progreso. Esta carta sugiere que estás poniendo esfuerzo y energía en tus metas y proyectos, y estás comprometido con el éxito a largo plazo. El 3 de Copas es una carta de celebración, alegría y conexión con los demás. Representa la felicidad, la amistad y las reuniones sociales. Esta carta indica que es un momento para disfrutar de la compañía de amigos y ser agradecido por las relaciones cercanas en tu vida. Cuando se combinan el 8 de Oroz y el 3 de Copas, la interpretación es que tu arduo trabajo y dedicación te han llevado a un momento de celebración y alegría. En el ámbito amoroso, esta combinación sugiere que tu esfuerzo en las relaciones ha dado frutos y es hora de disfrutar de la conexión con tus seres queridos. En el ámbito profesional, indica que tu compromiso y dedicación están siendo reconocidos y es hora de celebrar tus logros con colegas y compañeros de trabajo. En conclusión, la combinación del 8 de Oroz y el 3 de Copas enfatiza la importancia de equilibrar el trabajo duro con momentos de alegría y celebración. Es un recordatorio de disfrutar de los frutos de tus esfuerzos y de valorar las relaciones cercanas en tu vida. Gracias por mirar.